¿Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta? Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protegía, se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A verle, con todo respeto, le diría a la presidenta, ¿Por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver lo que debe ser de rápida decisión? Porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario. O por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios, como si fuese una burocracia adorada. Y muchas otras cosas. Y no es nada personal. Es que hay que limpiar el país. Si no, no avanzamos. Y hay que pensar en las nuevas generaciones. Así de contundente ha sido el presidente. No existe en México una justicia.